La blanca maravilla del Teide contrasta con el delicioso clima de las Canarias, templado, cielo azul y escasas lluvias. Muy cerca de la cumbre, la espléndida vegetación recuerda el título de Jardín de las Espérides, con el que se ha calificado también a las islas afortunadas. Visitamos el extraordinario puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife, cerca de la capital. Una sucesión de instalaciones hoteleras de primer orden ha hecho posible el gran movimiento turístico que cambia los duros rigores invernales de Europa por un clima sin altibajos y una temperatura ideal de verano suave. Las magníficas instalaciones deportivas junto al mar son el complemento adecuado a este fantástico desarrollo. Ahora pasamos a contemplar la isla de Gran Canaria y su capital, Las Palmas. Sorprende realmente el volumen de edificaciones que se han alzado en los últimos años en la bella capital canaria para servir a ese fenómeno de nuestro tiempo que es el turismo. Los viajeros pueden encontrar en las islas afortunadas sol abundante, paz y tranquilidad. El puerto de Las Palmas está considerado en la actualidad como uno de los más importantes del mundo. Buques de todos los tonelajes lo utilizan para escala en las grandes travesías trasatlánticas. Las blancas arenas de Maspalomas y las abundantes playas del archipiélago atraen a los entusiastas de los deportes náuticos. La famosa playa de Las Canteras registra en los meses de invierno una enorme afluencia de bañistas que aprovechan las horas de sol, en algunos casos con auténtica pasión y perseverancia. Es todo un espectáculo contemplar la organización de este veraneo anticipado que nuestros visitantes disfrutan en el afortunado paraíso canario. Al atardecer el bello contraluz sobre la playa y el mar pone punto final al reportaje.